No, no, no resbala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que tal de calor ay dios nombre es que el que se baña aquí es porque tiene huevo dijo el igual segmento nunca dijo usted que la nele andaba triste ni nada pero hoy si la miro yo porque no le permitieron que se baña ahora dicen es la típica mentira pero a saber no viene con la lengua aún no ya le vamos a dar una pastilla a la nele si anda calentura ahí ando una pastilla yo yo ando al botiquín yo pensé que al bicho le había hablado está irritada y por el día que me vea triste pero los ojos me tienen liguosa y que no se va a dejarle ver como que hubiera llorado pero si hay con la calentura será que el bicho la despreció no no tiene no no tengo dijo pues si no no la verdad que la verdad que está bonito mucha pero fíjense de que si es teladísima dicen el agua yo no me he bañado yo no pero más ratito después no yo ando como andaba pues ahorita vamos a ver si lo dan en la boca tienen hambre ya la chulupona que traía a su mamá se le echaron ya a mí todo el volado que trae verdad porque no han puesto música pues mucha para alegrar el ambiente verdad porque hay que alegrar el ambiente que andamos vaya entonces pues vamos ahorita a la comida porque hasta ahí pues me agarro ya de la necesidad que ando ando una necesidad que la necesidad sujeta chula ¿de quién es esa mochila? que bonita maña bárbara la niña podrían pensar que la niña estaba loca si Jesús del huerto dijo que va pues entonces vamos a comer nos giramos allá en la comida mucha así de que nos giramos en la próxima gracias gracias tienes que IDỘD bárbara la niña necesidad de gens qué me y